¿Por qué dice que no anda con Israel Jiménez, el de Tigres? Lo dominé, lo dominé, Asira. ¡Vaya! Querido Miki, por favor, tú tranquilízate. Para eso, Chuy, si me vas a poner... ...que andabas quedando con un futbolista. Oye, pero es que ¿por qué andan inventando esas cosas? Es mi amigo, no es mi novio, no somos nada más que amiguitos. Y tú andabas diciendo que era mi novio, Chapulín. Yo no dije, dijeron en Viva la vi. Yo te escuché a ti, ¿qué dijiste? Que era mi novio. Y no, no es mi novio. ¿Y que hubo problemas porque él tiene novia y que la novia se enojó y no sé qué tantas cosas? No, 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 él no tiene novia ni yo tampoco y no hubo problema por eso. Pero no queríamos afectar a terceros. Si él está saliendo con alguien o si yo en mi caso también estoy saliendo con alguien, pues no queríamos afectarlos. Entonces, nada que ver. Tenemos una excelente comunicación, por si al rato nos ven, no vayan a pensar que estamos saliendo. Somos amiguitos y ya. Saludos a todos en Viva la vi, les mando muchos besos. ¡Se me va a ir de este programa! ¡Quieren, quieren, quieren! ¡Quieren, quieren, quieren! ¡Quieren, quieren, quieren! ¡Quieren, quieren, quieren! Perdón, ustedes lo saben, pero mientras que no me interesa el chisme, mientras estábamos aquí, no me interesa que salga Jess de Luna. ¡Ay, oye! Ni el pilotito. Bueno, me están criticando aquí los compañeros, o sea, me vienen como una manada de lobos. Porque saben que estoy indefenso en estos momentos. ¿Por qué? ¡Se la paga atacando a Miguel! Ya, eso de tu operación ya pasó, ya. Mira, mira. ¡Ángel, no estás solo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Mario! 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 ¡Esa es la despensa que te dimos! Si nos salimos de acuerdo, nos cuentan el día. ¡Mario! 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 Que voy al supermercado, al departamento de salsichonería, de frutería, las señoras me dicen, ¡ay, ese ángel!